Hoy vamos a cambiar las guías de válvula de esta pulatra, utilizaremos esta válvula como herramienta para extraer y reemplazarlo con otras nuevas Primeramente nos vamos a preparar la válvula, nada más necesitamos una tuerca y una golpita Lo cortamos la cabeza de la válvula para que no se tuerza al momento de golpearlo y le vamos a poner una tuerca de 6 milímetros Ahí ya tenemos insertada y para que esté seguro lo vamos a soldar Ya lo soldamos y tenemos lista la herramienta Ya teniendo la herramienta lo vamos a desarmar, vamos a sacar los resortes Aquí ponemos un trapo para que no se baje y con un pequeño golpe Y ahí tenemos ya Y ya teniendo listo vamos a desmontarlo con nuestra herramienta La primera y la segunda Y ahí tenemos Y aquí ponemos las guías extraídas Damos una limpieza y repasamos una lavada Ya teniendo lavado procedemos a colocarlo Necesitamos un lubricante y primeramente seleccionamos El más corto es de escape y admisión el más largo Y sus orines Y sus orines Y sus orines Lo secamos Primeramente ponemos de admisión Nos ponemos a un lugar más fijo Aquí tenemos en la esquina Para que no Para que esté más firme Y De la misma manera que sacamos Lo vamos a poner Con un golpe Y ya tenemos insertada la primera guía Y ponemos de la misma manera Y ponemos de la misma manera la guía del escape Aquí tenemos lubricante Por cierto el golpe tiene que ser preciso Porque si no se tuerce la válvula O le rompemos O le rompemos Las guías Y ya llegó al tope Bien y de esta manera ya tenemos Insertadas las guías Ya Ahora vamos a probarlo Las válvulas Y para probarlo Si está bien Por cierto Tiene que Comprimir Esta otra Quedó perfecto Y Vamos a Asentar Utilizo un taladro para asentar Ya Otros lo hacen manualmente Pero con esta se hace más rápido Vamos a utilizar esta pasta Primero pasamos con el áspero Ahora vamos a usar el áspero Y Y por cierto está seco y le damos otra pasada con la otra pomada más fina ya tenemos lista y le damos otra pasada para lavarla, ya teniendo bien limpia procedemos a armarla primeramente ponemos retenes nuevos las bolandas dos bolandas para los resortes y ponemos las bolandas con lubricante y nos ponemos de la misma manera ahora como sacamos un trajo, no se cayeron tenemos los resortes delgados y los resortes grandes tienen su lado donde está más separado, el resort donde queda más separado le ponemos a la parte de arriba de esta de igual manera tenemos las y los seguros para esto vamos a utilizar una herramienta utilizaremos esta herramienta que es especialmente para colocar o se puede utilizar varios tipos de herramientas bueno, con este es más rápido con este es más rápido ahí tenemos una y tenemos listas las dos y por último verificamos que quede bien sellada para que no tengamos fuga de compresión y para eso vamos solamente a utilizar combustible y probamos nada de fuga de la misma manera de admisión igual quedó bien sellada porque si no está bien sellada perdemos compresión y vamos a tener problemas al encender o problemas de fuerza nos puede causar muchos problemas si llegaron hasta aquí aquí les dejo más contenidos sobre mecánica de motos y no olviden suscribirse y regalarnos un pulgarcito arriba y y y y y y y